Volaré, quiero alas que me le den Alto iré, que a un perfecto sitio lleven Andaré en la luna azul Quiero pronto ver su clara luz Un cohetearé Ya voy Que ese viaje me devuelva mi familia Y a mi padre haré que creas que el amor eterno es La verdad es interior, no solo es lo que es Hazlo ver Si una vela se volar una linterna de papel Y los astronautas lo hacen pues también lo haré Cada pieza acerca mi esperanza a la realidad Ya verán Es el despegue a un grado más Cuenta empezando lo voy a lograr Es mi camino a la libertad Sustante frisco Volaré Volaré Xangue voy a alcanzarte Alto iré Vaba voy a demostrarte Libre al fin de la gravedad El Xangue ya basta de inquietud El Xangue ya basta de inquietud Es mi viaje a la luz Es mi viaje a la luz Gracias.